Muy bien, y para entrar más en detalle sobre este tema, ahora es momento de contactar a nuestro invitado para esta noche, que es Ariel Lumpierres. Él es historiador, economista, graduado de la Universidad de Soborno de París. Tiene su canal sobre geopolítica en YouTube. Buenas noches, Ariel. Un gusto tenerte esta noche en el programa. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Un placer. Triste el panorama que han mostrado ustedes. Y hablabas del Congo. Yo viví seis años en el Congo, allí en esas guerras interminables. Y la verdad que tener noticias, bueno, las tengo porque tengo todavía amigos allí. Fui voluntario humanitario en Congo, Ruanda, Burundi, en fin, varios países de esa región. Y ver que la comunidad internacional sigue hablando de lo mismo. Esto fue hace muchos años en que yo estuve allí. Y seguimos diciendo lo mismo. Qué barbaridad, qué terrible, las cosas que pasan. Pero aquí tenemos a... Estamos pendientes. El planeta, toda la humanidad, está pendiente de que una banda de psicópatas allí en Tel Aviv estén decidiendo si van a bombardear o no, si van a tirar bombas atómicas, como dijo un rabino en la televisión de Israel hace pocos días. Hay que resolver el tema palestino. Se resuelve muy fácil, lo dijo el rabino, en la televisión. Hay que hacer lo que hicieron los americanos con los japoneses, dijo. Hay que tirarles una bomba atómica. Y estamos pendientes de esta banda de criminales que todo lo que ustedes han dicho ya lo sabemos y lo repetimos y lo decimos. Han violado todas las convenciones internacionales. Todas. Empezaron en 1948, cuando recién ellos se autoproclamaron un país independiente. Naciones Unidas envió a un emisario, un conde sueco de Suecia, un conde enviado por las Naciones Unidas a tratar de entender qué estaba pasando allí. Y como este hombre era muy ecuánime, dijo. Bueno, pero hay palestinos acá. Habría que organizar un poco la vida de ustedes judíos con los palestinos. Y como eso no les gustó, lo mataron. Al enviado de las Naciones Unidas, lo mataron. Folke Bernadotte, el primer enviado de las Naciones Unidas, lo mataron. Y desde entonces han violado cerca de 200 obligaciones que le ponía Naciones Unidas a lo largo de estos 80 años. Ninguna la cumplieron, como no cumplieron la orden del Consejo de Seguridad de hace un mes, diciendo que dejen de matar en Gaza. Como no respetaron lo que dijo la Corte Internacional de Justicia. Lo que dice la ley humanitaria internacional. La ley humanitaria, la ley de la guerra. No se puede bombardear hospitales ni a civiles, ni escuelas. Aunque tú estés seguro, aunque estés seguro de que allí abajo hay combatientes, depósitos de armas, si arriba hay un hospital, no lo puedes hacer. Y si lo haces, eres un criminal de guerra. Y esta banda de psicópatas, Netanyahu y toda la clase política de allí de Israel, no es solo Netanyahu, es la oposición también. Y la ciudadanía, 75, 80% de los ciudadanos de Israel quieren esta masacre. Entonces esto, dentro de poco van a querer hacerlo pasar como que era una locura de Netanyahu, el loquito. Lo sacamos a él, es más, hasta lo podemos mandar preso, dirán en Israel, con tal de que siga todo igual. Y no, lo que ha ocurrido, y esta es la conclusión, Alejandro, disculpa que yo te gane tiempo con esto, es que son asesinos, que son unos despiadados, que se creen el pueblo elegido, que creen que están allí porque Dios les dio esa tierra. Todas esas arbitrariedades y esas matanzas están. Lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre en adelante, de hasta aquí, es que se les han caído todas las máscaras. Ya el mundo sabe que son unos mentirosos, que todo lo que han dicho en estos 75, 80 años, incluido con aquello que pasó en los años 40, que no lo podemos decir mucho porque han puesto leyes para que los historiadores como yo no lo podamos estudiar, pero en fin, todos sabemos que es parte de un gran cuentito, una gran historia que le han contado del mundo que es falso, y que son unos asesinos, y que son unos despiadados. Las cifras oficiales son 35.000 personas, obviamente, yo he estado en zonas de guerra, te he dicho, 6 años. Normalmente la cifra oficial es que multiplicarla por 3 o por 4, ahí estamos hablando fácilmente de 150.000 personas muertas, de los cuales la mitad son niños, y dicen que lo hacen para defenderse, siempre son las víctimas. Siempre en esta historia ellos masacran, mienten, engañan, trampean, corrompen, pero ellos son las víctimas, siempre son las víctimas. Lo bueno de todo esto, y por eso tú hablabas de mi canal, y de tantos canales, y lo que hacen ustedes, es que se les cayó la máscara, la gente dice, la verdad que todo esto es medio mentiroso, y muy tramposos, y lo bueno de todo esto es que son 8 millones en el mundo, no son más, no les tengamos más miedo, no creamos que son invencibles, que ese ejército es invencible, que el Mossad es invencible, todo eso es una mentira, es un mito. El 7 de octubre, los palestinos ingresaron a Israel, en realidad a su propio territorio, porque los sistemas no funcionaron, porque son vulnerables, no es que su tecnología es invulnerable y toda poderosa, son vulnerables. Los hermanos Hezbollah los sacaron a patadas del sur del Líbano en el 2006, y ahora Irán porque se está reteniendo, porque no quiere pasar a cosas mayores, y no lo hacen desaparecer del mapa a ese país que es un país de fantasía, es de pacotilla, es un engendro de la naturaleza, todo lo que hay en Israel viene de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, no producen nada, lo único que sí producen es todo lo que tiene que ver con la muerte, necrológicos, tecnologías de matanza, de supervisión, de control, de espionaje, de armas, es lo único que produce Israel, no produce otra cosa, nada más. Entonces no les tengamos más miedo, sepamos que somos la mayoría, que somos los morales, ellos son unos inmorales, tengamos confianza en nosotros mismos, digamos las cosas como son, y ahora de lo que hay que hablar ya no es más el futuro del Estado palestino, eso ya forma parte, sí, de lo que hay que hablar es de qué va a pasar con ese enclave sionista allí, y con esos ocho millones de personas, que no tienen futuro histórico, como digo, es un engendro de la naturaleza, es un país de fantasía, hecho por los Rothschild, que no tiene futuro. Perdón Alejandro que sea tan expeditivo yo. Estás presentando un escenario de verdad triste, y que demuestra justamente la realidad de las Naciones Unidas, que han fracasado en su principal objetivo, que es mantener la paz en el mundo, pero entonces te pregunto, ¿por qué? ¿Qué no ha hecho el organismo internacional, y qué factores geopolíticos juegan en todo este escenario de omisión, que bien estás tú mencionando? Es que la comunidad internacional, eso que hay que ponerle comillas, no existe, es la colectividad judía que domina los bancos del mundo, y domina los medios de comunicación, y domina Hollywood, y ahí ya tienes el combo, ya está todo cerrado, mira los premios Oscar de las películas, siempre gana alguna que tiene que ver con el holocausto, y siempre se la dan entre ellos, yo te la doy a ti, tú me la das a mí, aquí no hay juego honesto, y lo demás lo controlan con la deuda externa, a través de los grandes bancos, la Reserva Federal, la deuda, la deuda, mira América Latina, endeudada hasta acá, siempre endeudada, entonces te tienen controlado, porque además, así se lo dijo la Biblia, préstale dinero a los que no son judíos, así se lo dijo la Biblia, es la usura, y desde hace 500 años que tienen al planeta dominado con la deuda, los JP Morgan, el Fondo Monetario, ahora es BlackRock, Vanguard, siempre el sistema de endeudar, acogotar a los países, acogotar a los gobiernos, ahora a las familias, todo el mundo está endeudado, y endeudado con ellos, pero mira, es tan fácil la cosa de entender, lo que pasa que claro, tienen comprados a los políticos, a los burócratas de Bruselas, de Naciones Unidas, que hacen lindos discursos, que sí, que la paz, que todo muy bien, sí, pero tus hijos están muy bien instalados, tú tienes tus buenas remuneraciones, y los tienen comprados, 8 millones de personas, es increíble, es increíble que 8 millones de personas tengan dominado, por lo menos a medio planeta, porque yo creo que a Oriente, allá Asia, India, China, todos aquellos viven en otra realidad, pero América Latina, África, Europa, Macron, Macron trabajó para los Rothschild toda su vida, de cómo quieres que haga, sí, Israel tiene razón, tiene derecho a defenderse, el otro día le preguntaron al Secretario de Defensa, me río por no llorar, porque ya lloro bastante durante el día, mientras las cosas que veo, al Secretario de Defensa de los Estados Unidos, a este señor negro, no es afroamericano, es negro, hijo de esclavos, y que hoy dice que no tiene evidencias que haya un genocidio allí, no, no tengo evidencias que haya genocidio, pero amigo, no sé, este hombre vive en otro planeta, porque las evidencias saltan a la vista, y además ellos dicen, lo dicen en televisión, en los medios de prensa, en Israel, hay que matarlos a todos, pero lo dice todo el mundo, es decir, los periodistas, los empresarios, la población, también es cierto que hay que decir que los judíos ricos, y de clase media rica, ya se fueron de Israel, allí quedaron los piojosos, quedaron los lúmpenes, los que no tienen futuro en sus propios países, los que se fueron con nada, y por eso están allí en casas robadas a palestinos, pero la clase media, y los profesionales, empresarios, y los ricos, ya se fueron hace rato, ahí no está viviendo el hijo de los Rothschild, o el hijo de Soros, o de Morgan, no, allí viven los piojosos del mundo, que además se creen que son los iluminados, y elegidos por Dios, Alejandro, una barbaridad esto. Y justamente, para ya brevemente, porque nos queda poco tiempo, en los últimos días hemos visto, como en el seno de la ONU, como Israel ha insistido en responder al contraataque de Irán, en medio de una asamblea general, que pide contención a ambas partes, pero que no es contrapeso en las decisiones del Consejo de Seguridad, ¿qué escenarios pueden presentarse en la región en los siguientes días, si no se actúa de manera diplomática? Es que estos ya dijeron, mira, lo tengo aquí en otra pantalla, nosotros vamos a hacer lo que querramos, les dijo Netanyahu a Washington. Washington, la preocupación que tiene Biden, es que tiene elecciones en pocos meses, y las va a perder, y si encima se arma una guerra más importante allí, esto será catastrófico para sus elecciones, no es que les importe la vida de los palestinos. Yo creo, y esto ya es para un debate más largo, en mi canal hay muchos análisis de este tipo, los sionistas de Israel, los judíos sionistas de Israel, creen en que la historia tiene un fin, y que para ese fin, lo que tiene que ocurrir es que haya una guerra, una gran guerra, así lo dicen, entre Oriente Islámico y Occidente Cristiano, se tienen que pelear ellos, ellos siempre buscan que se peleen los hermanos, y cuando ellos se peleen y se entrematen, nosotros vamos a triunfar, y vamos a instalar el gobierno mundial, así lo dicen, parece alucinante, pero así lo dicen, y lo repiten en medios de comunicación, en sus textos y demás, y ellos dicen, que el gobierno mundial será la agenda 2030, Davos, en fin, el esquema que tienen es que quieren la guerra, quieren la guerra, y no solamente regional, la quieren con los europeos, el choque de civilizaciones, de Huntington, aquello de que cuando Oriente Islámico, o musulmán, y el Occidente Cristiano se peleen, entonces nosotros vamos a ser los que vamos a gobernar el mundo, parece alucinante, parece un delirio, pero esa es la cosmovisión que tiene esta gente, y el escenario que nos están preparando, ¿no? Y en un minutico, respóndeme, hay posibilidades, o hay una real posibilidad, de que exista una reforma pronto en las Naciones Unidas, tomando en cuenta todo este escenario que se está presentando en el mundo. No, 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 reforma sustancial, no, ellos tienen el poder, y no quieren, no lo van a soltar, ¿por qué van a soltar el poder? Si lo tienen, tienen a todos comprados, a todos los gobiernos comprados, por eso muy gloriosa la actitud de Petro en Colombia, Lula en Brasil, bueno, ahora tenemos a Milley, poniendo una base del ejército norteamericano, aquí en el sur, en la Patagonia, no, 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 yo no creo que haya cambios, creo que lo que tiene que haber es realmente un cambio muy profundo, que no pasa por cuestiones diplomáticas. Los diplomáticos son burócratas que quieren ganar muy buen dinero, 30, 40 mil dólares por mes, sin pagar impuestos, con todos sus gastos pagados, que sus hijos hagan carrera, que tengan algún trabajo en algún banco justamente de esta gente, y nada más, ¿por qué van a cambiar? No quieren cambiar nada, y los políticos, ya sabemos, están todos comprados, entonces, la esperanza es que, es que venga un cambio sustancial de verdad, ¿diplomático? No, no. Además, mira, 143 países, dijeron, queremos que, Palestina sea miembro de las Naciones Unidas, se lo dijeron hoy, 143, 149, y uno solo, uno solo, el sheriff, dijo, no, Estados Unidos, dijo, no, y bueno, ya está, no hay más, no se puede discutir más, yo no quiero, entonces, como él no quiere, no se hace nada, no se puede hacer nada, y como son el país más poderoso del mundo, según dicen, según dice Hollywood, yo creo que no es así, pero bueno. Muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros esta noche, de verdad, y por darnos estas perspectivas sobre la reforma de la ONU, y comentar también, todo lo que está alrededor del escenario geopolítico, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, y bueno, ya él lo mencionaba, que en el Consejo de Seguridad de la ONU, hoy justamente también Estados Unidos vetó una resolución para la posible incorporación de Palestina, como miembro oficial de las Naciones Unidas, y se complicó eso ahí, con esto le ponemos el detalle, contexto, buenas noches, y volvemos contigo, Carlos. Bien, se impuso la tiranía del veto, y Estados Unidos, consecuente a su tradición diplomática en las Naciones Unidas, ha obstaculizado, como bien lo mencionas, la incorporación del Estado palestino, como un miembro pleno, al concierto de las Naciones, y lo cual contrasta mucho con su relato, en otros escenarios, de que apoya la solución de los dos Estados, pero parece improbable que lo haga, mientras en el Consejo de Seguridad, se opone al reconocimiento de Palestina. Muchísimas gracias Alejandro Díaz Bonet, y a su invitado Ariel Lumpierres, que nos ha ilustrado, nos ha dado consideraciones al respecto, de este tema abordado hoy, en la sección en detalle.